El grande príncipe de las tinieblas, vengo a través de los siglos, por los siglos a incitar el mal entre los buenos. Y mirad, mirad que ahí viene mi majestuosa corte, bellos, diabólicamente bellos. Y eme aquí entre vosotros, que tembláis, y donde mi soberbia y amante de mal, fui convertido en el gran Lucifer. ¡Gracias! 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 Ya va a partir el tren, caballero, ya va a partir el tren, ya va a partir el tren, caballero, ya va a partir el tren, y si no sumo yo, mi amor se prenderá, vámonos al manda y a orillas del mar, se va de ese tren, se va, se va de ese tren, mi amor. Muy bien, fuerte la paga para nosotros.